Luego de 60 días de paro en el municipio de Castilla-La Nueva, se llega a felices acuerdos con la comunidad castellana, la empresa J.E. Jaimes y el Grupo de Energía de Bogotá, quienes pactan salarios dependiendo del cargo y los cuales van desde 1.600.000 hasta 1.960.000, así como la vinculación nuevamente a los ex trabajadores que hicieron parte de las protestas, siempre y cuando cumplan con los procesos legales de contratación a través de la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo. El Gobierno Municipal fue garante de las negociaciones laborales con estas empresas, al igual que el Consejo Municipal, rechazando la solicitud por parte de líderes del plantón que pidieron luego de los acuerdos aceptados la vinculación de cuatro oficiales de los municipios de Guamal y Acacías, resaltando el cumplimiento del ingeniero William Medina por cumplir la normatividad laboral y priorizar la intermediación laboral para la comunidad castellana. Después de 60 días se pudo llegar a unos felices acuerdos con la comunidad y la empresa de Energía de Bogotá y la empresa J.E. Jaimes. La verdad esto es un esfuerzo y un trabajo que se ha venido realizando en cabeza de nuestro alcalde William Medina, que ha sido la persona que ha estado al frente en diferentes actividades, dialogando con la comunidad, dialogando con las empresas. Como garante hemos estado ya en dos reuniones que se llevaron a acuerdos, a unos felices acuerdos, el tema salarial y algunas prebendas que solicitaba los trabajadores. Vamos a agradecerle igualmente a todos los organismos que nos colaboraron en cabeza de nuestro señor alcalde que reiteradamente le comunicamos la inconformidad que teníamos nosotros como comunidad. Él en su momento pues nos apoyó, nos está apoyando y vemos el compromiso que tiene él con la comunidad, sabiendo que es una comunidad que está de la mano con él y le damos el respaldo total a su administración como tal y le agradecemos al señor alcalde y a todos sus funcionarios que nos acompañaron en el acta. Nosotros estamos presentes constantemente en territorio y a través de nuestra presencia vamos a ser voceros y seguimiento de todos los acuerdos aquí pactados para el cumplimiento acabado. Capacidad y visión para una intermediación laboral justa y transparente.